Muy buenas a todos desde Waggames Adictos Estamos en un Estamos en un video informe de batalla Que nos ha pedido un colega que es Rudy Y lo vamos a llevar a cabo ¿Vale? Que es orcos Orcos y goblins contra Bestias, llevadas por mi No tengo ni puta idea de llevar bestia Pero la voy a llevar Exacto Bueno, pues La misión es dos puntos ¿Vale? Y ya os explico que uno está ahí Que la actividad que lo ha puesto ahí El que tiene ambush Y el otro está aquí ¿Vale? La mesa es la número... no me acuerdo Es una colina, ¿vale? Que es esto Esto es colina, ¿vale? Campo, colina, impasable Bosque, pantano y ruina Y bueno, os paso a explicar mi lista Y luego os explicaremos la de... La de Chuchu Comandantes, tenemos aquí Una bestia muy gorda, ¿vale? El general en carro de... Razortus, son los gordos Perdóname los nombres porque no me acuerdo ¿Vale? Bueno, chapa a unos Especial de 5 Con el Bluffer's Helm ¿Vale? Y tiene la pícaxe Luego tenemos el porta Que chapa a doces Y tiene los tótems ¿Vale? Y el Dark Rain La lluvia esta oscura Y luego tenemos aquí Este de aquí Tenemos aquí al mago De nivel 4 Con vida Y lleva pergamino de dispersión ¿Vale? En básicas Pues tenemos 10 Mongrel Raiders De estos con arco 3 de 10 La guacola 0 también Es básica 3 de 10 3 de 10 Tenemos 36 Vestigos Con alabarda Grupo de mando completo De estandarte de cruzalizancada Y el campeón tiene el tótem Black Wings Creo que era ¿Vale? El de más 3 iniciativa Te has pegado un guantazo Te vas a flipar 2 de 5 2 de 5 furias De estas Arpías O no sé cómo se llaman ahora ¿Tú lo sabes? Que el ejército es tuyo 2 de 5 arpías Creo que se llaman Arpías o furias No me acuerdo Y doble gorgona Y ya está Y bueno ¿Tú qué traes, Churchu? Pues yo ¿Dónde enfoco? ¿Dónde empezamos? Por las básicas Venga Venga Llevo 45 Nocturnos con fanáticos 55 Y músico 55 Goblins Nocturnos No Goblins normales Con escudo Arco Y 3 asesinos Y músico Vale 20 20 orcos Con músico Y arco Vale Rocío Hola Rocío Hola Vale, ¿qué más? 2 lanzavirotes Sí 2 araclaroks Vale El señor piedra Vale Y llevamos 3 3 Señor piedra es un ídolo de gorco Sí 3 3 3 Jinetes Goblins nocturnos Garrapatón Garrapatón Vale Vale El porta Que lleva Manto dragón Escudo Y poca cosita más Mira cómo se sabe la digital Sí Esa que es la que juego siempre ¿Vale? Y que lleva Ah y Chapa y especial de 5 Uy 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 Y el castillo Que se va Que se va Bueno como veis Es una conversión Que hizo Cheryl Brutal De un garrapato Mega enorme Eso es por si voy perdiendo Con todo el poblado de salvajes ahí encima Vale Después tengo el mago Que va con Quiromancia Y el palo de Bueno el libro de más uno Al lanzar y dispersar Vale Y el general Que va montado en carro Es orto normal Y lleva la armadura Que era un punto de resistencia Impactos por carga A un dado de 3 Y bueno Resumiendo Y lleva la hacha De 6 ataques Que te da 6 ataques Pero que tienes que herir Como máximo A 3 o más Vale ¿Vale? Vale Y regeneración Tiene también Regeneración Por si acaso Vale pues Bueno he ganado yo el lado Me he cogido este Y tú me has dicho que Coloque yo primero Sí Colócate Tú primero Pues me voy a colocar Vamos a colocar Vale ya hemos desplegado Antes de nada deciros Chu Que tiene De magia Sí El 2 El 3 El 5 El 6 de piromancia Que son El 2 En cuerpo a cuerpo Un impacto De cada Cada miniatura Sí El 3 Que es el Armagedón Un dado de 3 o 1 de 6 A cada unidad Enemiga A 24 El 5 Que son las Espadas Flamígeros Etcétera Etcétera Y la Combate y disparo Y la convocación Y la convocación Vale Yo tengo El trono Porque es el trade ¿Vale? Luego tengo Healing Waters Que es el de Darme regeneración Tengo El 2 No El 3 Perdón Que es Menos 1 HA o HP Luego tengo El piel de piedra Y el de Resucitar gente Joder Cada vez estaba más lejos Y Tengo los Totems ¿Vale? Loco Así que nada Os explico el despliegue Por aquí tengo Una gorgonica Tengo aquí La de 3 carros El troncho De Vestigors Con el porta Y el mago Está aquí 5 Furias de estas O como se llame Otra de 5 aquí Aquí tengo El general en carro Tengo aquí Una de mongrels Y la otra gorgona El por su parte Ha puesto aquí Los dos arañotes Aquí tiene Los goblins comunes Aquí tiene Un jinete en garrapato El general en carro Dos jinetes de garrapato Protegiendo las máquinas Que están ahí Nocturnos Con fanáticos La de Arqueros Y esto Esto es porta No Ah vale Simplemente es ídolo Y se acabó ¿No? Si Vale Pues nada Van a empezar Los... Está lleno de latas Por toda la mesa Van a empezar Las bestias Vamos allá Final del turno 1 Cabril Desde aquí se ve todo muy oscuro Tío Pero bueno Es que tengo la luz Voy a ver si grabando Desde ahí se ve un poco mejor Entonces grabaremos desde ahí Sí, mucho mejor Tío Vale Turno 1 Cabril En el que Esto ha avanzado Ha avanzado todo también por aquí Esto se ha puesto a 10 De carga de esto de aquí Los carros han avanzado Pero de forma que si sale corriendo Y me sacan los fanáticos Pues Estén a distancias largas Y las furias estas se han puesto aquí detrás En fase de magia he sacado un triste 5 Vale 3 y 2 No he canalizado y el sí He tirado el trono de parras Que no ha entrado Y luego me he dedicado a tirar 2 tótems Que no ha entrado ninguno Vale 3 tótems Perdón He tirado más un dado de 3 A la carga y iniciativa No lo he dejado pasar Luego he tirado con un dado El de iniciativa otra vez Es que me estoy liando He tirado El de distracting Y Y nada de 6 Este es el que he tirado Lo he dispersado Y luego he tirado dos veces El de más 3 iniciativa Y lo he dispersado todo Vale En disparo Estos desgraciados han disparado aquí Por si picaba algo loco Y ya está Nada más Empieza el turno 1 De los orcos Muy bien Final del turno 1 De orcos En el que ha declarado el waki Y me ha ido y salido todo loca A por mi gorgona Ha preferido de momento No exponerse Para soltarme fanáticos Porque entonces rompe un poquito El frente defensivo El aracnalox se ha movido un poquito ¿No Chu? Esa solo En fase de magia Esto se ha quedado ahí tal cual En fase de magia Ha sacado 7 dados Ha canalizado Me ha tirado Espada Ignia He dispersado Me ha tirado El aura Que me iba a reventar He tenido que gastar perga Porque he tirado a Chachi Y luego me ha tirado Con un dadito Que le quedaba El de iniciativa 0 Impactos de fuerza 4 A esta unidad Pero no ha llegado ¿Vale? En disparo Las dos catapultas Las ha tirado aquí Pero con la Dark Rain No me ha hecho nada Y con esto Me ha disparado aquí A full Pero solo me ha hecho uno Una herida La verdad es que esto De la Dark Rain Se nota bastante No, perdón Y una lanzagobos Una ha disparado aquí Y la otra los carros Que me ha hecho una herida ¿Vale? En combate Pues yo no le he hecho nada Y él me ha hecho una heridita ¿Vale? Me he quedado tozudo Así que de momento Estamos ahí pegándonos palos Y con 70 arcos aquí No ha hecho ninguna herida ¿Una? No, eso le ha hecho la catapulta Ah, vale, sí Pues te voy a tirar ya Los Ambus ¿Vale? El rojo es la que no lleva Ningún tipo de arma Pues muy bien Entra una ¿Vale? Pues turno 2 Cabril Final del turno 2 De Cabras En la que Esto ha fallado La Furia Asesina Y ha cargado aquí Y estos Su general estaba a 10 Si fallaba tampoco Me exponía demasiado He tirado y he llegado Pero bueno Ahora veis que pasa ¿Vale? Esto ha salido Para proteger A estos de aquí Por aquí he salido acechando Estos Gors de aquí Estas han salido A redirigir a la araña El tío en carro avanzado Porque no quería que Me apoyara aquí la carga ¿Sabes? En fase de magia He sacado 9 dados He tirado el trono Lo ha dispersado He tirado Piel de piedra aquí Lo ha dejado pasar He curado la herida de los carros Luego he tirado Tótems Y has dispersado todos ¿No? Vale En fase de disparo Pues estos han disparado Aquí A ver si picaban algo No han hecho nada Estos han disparado aquí Le han hecho 2 heridas Y ya está No había más tiros En combate Pues aquí Yo no le he hecho Una herida de hecho Con los impactos por carga Sí Y luego He fallado la furia primitiva Con otro 11 Sí He impactado 1 De 6 ataques He impactado 1 Y no le he herido Y el por contra Me ha clavado 5 heridacas ¿Vale? 5 heridacas Aquí la fiesta ¿Vale? He cargado Me han matado 2 tíos Yo no le he hecho nada ¿Vale? Le he hecho 2 heridas Porque también he fallado Con un 12 y un 12 La furia primitiva A 9 repitiendo He sacado 12, 12 Lo ha cargado a 12 también Aquí a 10 Es verdad Pues has sacado un 12 Pero si es que ha sido peor Para mí tío En este turno Y total Que no le he hecho nada tío Perdía de 4 Se iba a 5 Y saca el 5 Lógicamente saca el 5 Hostia que desastre Desastre Y aquí pues me ha clavado Otra heridita Y yo a él no le he hecho nada Así que He empezado con mucho ímpetu Pero me estoy estampando Contra orcos Robocops Tío Y la madre que los parió Vale pues turno 2 de orcos El El que me importaba Exacto Final del turno 2 de orcos En el que Estas dos me han cargado A las furias que había aquí Y No ha habido Y esta arancana noca Ha cargado a A las otras furias Fase de magia Ha tirado Espada ignia aquí Lo he dejado pasar Ha tirado aquí El de paso iniciativa Cero impactos de fuerza 4 Que lo he dejado pasar Y Luego ha tirado El aura Que he dispersado En disparo Este ha sacado problemas No lo podrá disparar más Ah y está cargado aquí A los A las cabras Y esta Me ha hecho aquí Dos heriditas Todos los arcos Han disparado aquí A ver si rascaba algo más Pero no ha rascado nada Y bueno En combate Este le he hecho yo Dos heridas Y me la he acabado De reventar Aquí ya yo le he hecho Dos heridas Y la mi una Me he curado Vale porque voy a 6 Voy curando Y aquí en combate Yo no le he hecho nada Él me ha matado uno Y con el hechizo Me ha matado otro Así que perdí a él A 7 A 8 Y ha sacado un 8 Nada Empieza el turno 3 de cabras Tiro los acechantes Bueno si los hemos tirado Es igual Los hemos tirado antes Y salían las dos Vale Así que vamos allá Final del turno 3 De cabras En el que he cargado Con esto Por flanco De los orcos Que había aquí Ha decidido huir Y se ha salido De la mesa Y he decidido Hacer fallida Porque si no Me venían los fanáticos Y explotaba directamente Vale Posiblemente explote igual Pero Prefería no comprobarlo El carro de El general La ha cargado aquí Al aragnaral Que había aquí Y ya está En fase de magia He sacado 5 dados He tirado Aquí Piel de piedra Lo ha dispersado a dados He tirado el tótem De distracción Y más 1 chapa Ha dispersado Y ha entrado El de más 1 ataque Y poder de penetración 2 Para intentar Hacerle alguna herida A este desgraciado Vale En disparo Pues tenía esos Que no los he movido Que si me permites Los pondré lejos de carga Ahí Que ni me ha acordado Vale De este Si Y es igual No disparo En fase de Combate Pues Este Ha fallado La furia primitiva Estoy lejos del porta Que está aquí Y bueno Aún así Impactos por carga Le he hecho un par de heridas Él ha entrado Una que han sido dos Por la picax Y el pumbagor Este le ha hecho Tras dos Ha perdido Era tozudo Él no me ha hecho nada Por suerte Y se ha ido He chequeado a nueves Para reorganizarme No perseguir Pero he fallado Y he perseguido O sea Brutality Brutality Aquí Yo no le he hecho nada Él me ha hecho otra herida Me he quedado tozudo Y aquí Le he hecho cinco heridas Y lo he salvado todo Y se ha quedado Lógicamente ¿Dónde? Aquí en el carro No, me has hecho una Una? Menos mal Una Vale Pues nada Turno tres Goblin Orco Verde Jejeje Final del turno tres De orcos y goblins En el que me ha cargado Con esto los carros Esto se mantiene ahí Con sus cojonazos Esto se ha movido Y esto también Se ha movido un poquito Fase de magia Ha conseguido con la Que has colado La El aura ¿Vale? Que ha tocado aquí No me ha hecho nada Y allí me ha matado un par No he chequeado En fase de disparo Esta pega un catapultazo allí Porque aquí estaba muy cerca Y no podía Me ha matado un par Aún no Por suerte no he chequeado El de la iniciativa cero ¿Verdad? No sé Fase de iniciativa cero ¿Sabes? El de... ¿Y cuál te ha dispersado? El... El de espadas Ah ¿Y el otro ha entrado? No Has tirado No, no Has tirado Te he dicho ¿Has tirado el de... El de... Iniciativa cero O el aura? He dicho el aura Sí Si no tenías tantos dados Has sacado cinco dados O has sacado muy poco No, si He tirado tres hechizos ¿Seguro? Sí Pues no sé Bueno, venga Vale Pues no sabemos si ha entrado No me acuerdo En disparo eso Y en combate Pues aquí seguimos haciendo el pen a los dos No hemos hecho nada Y él aquí El tío me ha matado cinco Yo le he vuelto a hacer cinco heridas Pero le queda una O sea Este bicho está aguantando lo que... Inentendible Que de hecho no han atacado ni los cerdos ni el áuriga ¿Otra vez? Sí Joder, macho, pega Los cerdos Los dos Uno Uno Muere uno Y el áuriga Joder Pues dos No, fuerza tres Fuerza cuatro ¿Todos los turnos? Sí Es como un grandote Pues mueren dos más Ahora los quito Ahora chequeas tú entonces Chequeo yo Claro que perdía de uno Pues soy tozudo ahí Vale Pues nada, ya está Eso se ha quedado ahí hasta el infinito Y aquí Ha hecho un poco el pena Solo me ha hecho dos heridas Me he quedado tozudo y me he girado Ahí tozudo Me he quedado por liderazgo y me he girado Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí Porque Chuchu tiene que ir a cenar Si no la Meri le va a sacar el látigo del Lanes Y lo va a poner fino Así que continuamos el próximo día Chuchu A ver De momento tus orcos parecen enanos Puta élite Se están aguantando Armadura Nike Ya ves Vale Pues nada Nos vemos en el turno cuatro de cabras Bueno pues Final del turno cuatro De Hombres bestia No ha habido cargas Esto ha avanzado para ir a por el punto Esto ha marchado para ir a por este punto Esto Estaba en combate Vale Y los Mongrels Han fallado su chequeo para marchar Se han girado para atrás Y el carro se ha girado para ver a la araña Ver aquí y ver ahí Vale En fase de magia He intentado lanzar El trono de parras Con un dadito No he llegado He tirado Resulita argente aquí Ha entrado Se han levantado cinco tíos Y luego he tirado tótem Si no me ha dejado pasar ninguno En fase de disparo Esto he disparado aquí A ver si cascaba algo Pero no Y en combate Empezando por aquí Por fin Me he cargado al ídolo No obstante Ha sido por desmoralización Yo le he hecho dos heridas El ami uno Ha fallado con doble ocho Ha huido ocho Y yo he perseguido nueve Lo he pillado Y aquí Sigue siendo imposible Me voy a girar No me he acordado Se ve tan oscuro Sigue siendo imposible Matar a este tío en carro Vale Sigue con una herida Imposible El me ha matado dos a combate Con el maldito hechizo de fuego Me ha matado Los cuatro que tocaba Los ha petado Brutal He perdido Pero bueno Me he quedado He perdido siete Sí tío Brutal Siguete Y esto en combate Pues él me ha hecho una herida Y he terminado de matar El garrapato gigante Empieza el turno Cuatro de orcos y goblins Vale Final del turno De Cuatro de orcos ¿Qué ha pasado? Pues ha movido esto Para sacar fanáticos Para aquí y para allá Que tenía yo aquí A mis carros Y aquí a la gorgona La araña ha cargado A los mongres Que había aquí Y con los dos garrapatos Estos gordotes Ha cargado a mi Unidad de vestigors Esto lo ha movido aquí Para bloquearme al carro En magia Ha tirado espada Ignea aquí Con irresistible Un montón de dados Lo tenía que dejar pasar Lo otro no lo ha entrado Y en disparo pues Entre Como me diría Cinco Entre un fanático Y los arcos Me ha reventado la gorgona Con el otro carro Con el otro fanático Me ha reventado Un carro He fallado el pánico Y he huido Estoy aquí Y al huir Ha petado otro carro ¿Vale? Así que Ahí se ha hecho Un all-in guapo En combate Aquí me ha reventado A los mongrels Y aquí en combate Pues me ha hecho Bastante daño Me ha matado ocho Yo por fin Le he matado al general Y le he hecho Una herida aquí Y le he hecho Tres al otro He perdido de uno He ganado Y me he reorganizado En frontal de cinco ¿Vale? Así que empieza El turno Cinco de cabras Final del turno Cinco Sí Cinco de cabras Cargas no ha habido Esto he chequeado Para marchar Y no me ha dejado Así que me he ido Para atrás Como una perrilla Esto se ha movido Aquí lateralmente Y ya está Fase de magia He conseguido Colar trono Y he recuperado Y de aquí Y he conseguido Levantar unos cuantos Ya sé que hay aquí Una marabunta brutal De bichos Pero bueno Creo que quedan Veinticinco Por ahí ¿Vale? Están bastante enteros Demasiados En fase de Disparo Na No tengo Na Allí Eso he disparado aquí Pero no he hecho nada Y en fase de combate Pues por fin He matado al héroe Que quedaba Me he reorganizado En frontal de cinco Mirando para allá ¿Vale? Para Que he puesto No va a ser frontal de cinco Va a ser frontal de Horda ¿Vale? Me voy a poner en Horda ¿Pues a poder con este? Espero Y deseo ¿Vale? Así que empieza el turno Ah Por cierto Esto Esto aguanta Ha pasado el pánico Por unidad destruida Pero esto no Y ha fallado El chequeo Repitiendo con el portas Ha comido un fanático Que los ha matado todos Y está aquí huyendo Esto no se ha reagrupado Empieza el turno cinco De Goblins Final Loco Del turno cinco De De mierda De Orcos y Goblins Esto me ha declarado carga allí He decidido huir Y no me ha pillado Esto lo ha conseguido reagrupar Y aquí se ha quedado Lo quito para dispararme Esto está muerto ¿No Chu? ¿El qué? Esto sí Vale En fase de magia Ha tirado la Scorching salvo La ha dejado pasar Y no me ha hecho nada ¿No? Creo que no Luego se ha tirado Espada Ignea aquí Lo he dispersado Y luego ha tirado El de El de iniciativa cero impactos Pero también lo he dispersado ¿Vale? En fase de disparo Me ha disparado cincuenta No sé cuántos mil tiros Aquí me ha matado siete El tío He conseguido por suerte Pasar el chequeo Y esto Me ha pegado un catapultazo allí Me ha matado uno Todo súper tirada Sí Los fanáticos Pues bueno Por ahí van Están haciendo lo posible Para no darme Se llevan bien Se han hecho coleguitas Así que empezará el turno Seis de cabras Final del turno seis De la primera luz De la primera luz del quinto día Ha estado El pitiforio más largo De la historia O sea Nos ha costado una semana Grabar esta mierda Bueno ¿Qué he hecho? He cargado Con los vestigores aquí Por el flanco Este también me ha cargado Y ha sacado un puto seis Tenía que sacar un siete Con zancada Y he sacado un puto seis Con lo que no he podido Apoyar la carga Y me he arrepentido mucho Y ya está En magia he sacado doble pitaco He tirado el totem De más un ataque Y poder de penetración Ha entrado Pero Luego he fallado el miedo Repitiendo por porta He vuelto a fallar Y me impacta una mierda Le he hecho dos heridas Tres Tres heridas Y él me ha hecho Muchas Siete Siete por ahí Un montón Total Que he perdido yo Por suerte me he quedado Y empieza el turno seis De goblin Eso está más apretado Que Las mallas De mairena Venga Turno seis Goblins Final del turno seis Y de la partida Está Chu Ahí cagándose En todo Porque Ha ciclado carga Con esto Aquí Necesitamos un cinco He sacado un tres Así de triste Y Bueno En base de magia No ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada De nada En disparo Me ha pegado un pepinazo Con esto aquí Vale Me ha matado unos cuantos Pero he superado El liderazgo Y en combate Pues me ha matado al mago Y me ha matado Todos menos uno De la unidad Yo he conseguido matar La araña Y gracias a eso Pues le empato el punto Yo tengo este Y él tiene este Y no me pega un palizón Porque Por uno No se lleva la mitad No se lleva la unidad Completa De cuernos largos Sino que se lleva La mitad Y ese tío También da Tres puntos De victoria extra Por la misión Exacto Ese tío Hoy tiene la noche Sondentada Así que nada Ha sido un 12-8 Para cabras La verdad es que partida Loquísima De las más locas Que hemos tenido Creo yo Chu La verdad es que ha tenido Más esfuerzo El último turno Así que nada Final de la partida Más larga de la historia Ha durado Una semana La partida Nada Nos vemos en la siguiente Hasta luego Más larga de la historia Más larga de la historia